Hola a todos, bienvenidos al canal de DGN Spanish y bienvenidos a un juego, a un proyecto bastante interesante Os pongo en situación, primero deciros que subo dos vídeos al mes en este canal de DGN así que no olvidéis suscribiros Y el juego trata sobre que somos un niño que se ha quedado solo en casa Hace un momentito, que no lo habéis visto por aquí, pero mis padres se han ido con el coche, se han alejado bastante Y yo me he quedado solo en casa y como veis pues soy muy pequeño porque soy muy bajito Ni siquiera llego a ver demasiado la mesa, puedo subirme parece ser Vale, puedo agarrar cosas, a ver, a ver, mantén el botón ¡Míralo! Soy un niño pequeño que la va a liar parda Y no sé que es lo que va a ocurrir pero seguro que está bastante interesante ¿Me puedo subir a la silla? ¿Y de la silla a la mesa? Ah, pues sí, mira Puedo, puedo, hay algo interesante por aquí Unas notas A ver, ¿qué pone ahí? Interactual Vale, cosas para hacer Fregar los platos Tirar la basura, creo Limpiar los juguetes Nos vemos cuando... volvamos a casa Y no... no tienes esta nota O la ignores otra vez Vale, creo que son cosas que debo hacer yo Pero si yo soy un niño muy pequeño, ¿cómo voy a limpiar los platos si ni siquiera llego al fregadero? No creo que eso sea lo que tengo que hacer, la verdad Pero bueno, vamos a ver... a ver qué sucede No puedo salir Veamos un poquito toda la casa Puedo agarrar la pelota ¡Gusta la pelota! Esto sí que me gusta porque soy un niño pequeño A ver, aquí arriba... eh, 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 eh A ver si ya... si ya me hacías falta para... para subirme aquí No te caigas, no te... eh, eh, colócate bien Pero bueno... Oye, si es un niño es muy complicado, ¿eh? Es... yo no recordaba así cuando era un niño ¡Sube! Vale, tengo algo, tengo algo Vale, transmisión de emergencia En proceso, en progreso Esto no es un test ¿Siguen las instrucciones? Vale, de go... ¿El gobierno? Suena el teléfono, suena el teléfono, que soy un niño Soy un simple niño No te asustes Que toque el botón para irme a una habitación especial Para, para, para... Está pasando algo malo Algo muy, muy malo Ha dicho que es la cafetera ¡Ah, ya, 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 ya! No, 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 no ¿Qué está sucediendo, tío? A ver... Necesito subirme y tocar un botón De la cafetera, se está liando parda Es el fin del mundo, algo pasa Algo pasa ¿El botón está aquí? ¡Helicópteros! 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 ¿Dónde está el botón ese? ¿Dónde está el botón ese? He hecho la cafetera, la mesa del café Un botón rojo, un botón rojo No es posible, no es posible esto Esto no me puede estar pasando a mí ¡¿Eso qué es? Un easter egg Vale, me llaman otra vez ¡Qué mal rollo! Papá No sé dónde está el botón ese Hasta aquí, hasta aquí ¡Me he quedado bloqueado! Vale No sé qué dice mi padre Pero he tocado el botón ¡Bombas y todo! ¿Qué dices? ¡El fin del mundo! ¡El fin del mundo! Y me ha pillado aquí ¡Solo en casa! Yo he tocado un botón, ¿vale? Pero parece que... No, tío ¿Vas en serio? Están bombardeando la casa Voy a morir ¿Me puedo ir? Por favor Es que no he entendido Lo que tengo que hacer, de verdad No lo he entendido Aquí tengo cositas Pero son como coches ¿Es una bomba nuclear o qué? ¡Miren eso! ¡What! ¿What? 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 El mundo está ardiendo Yo sigo aquí ¡No! ¡He muerto! Creo que he muerto Sí, he muerto He muerto Vale, pues me tocará Ver un poquito Qué es lo que tengo que hacer Si no, esto es imposible Bueno, pues he estado mirando Y la verdad es que No parece que haya nada más En el juego Voy a repetirlo A ver si encontramos algún secreto Como veis, ahí se escucha Como se van los padres Es muy raro Incluso tengo una pequeña teoría Malévola En el juego Y me gustaría que pusieses En los comentarios A ver qué pensáis Porque el padre nos llama Dos veces por teléfono ¿Vale? Y no está muy claro Si lo que pasa Es que nosotros Pulsamos un botón Que provoca la explosión En todo lo que es El pueblo de aquí al lado O que Si esa explosión Está relacionada Con lo que pasa Durante nuestra estancia Aquí Mientras nuestros padres Se han ido ¿Veis? Aquí está la tele El mando de la tele A ver si puedo subir A ver si puedo llevar Una silla Es que yo creo que Este juego está pensado Para que pruebes cosas Durante el tiempo Que te dan A ver si me llevo Esta silla Ven conmigo Sillita Ven Vamos a investigar Porque no sé Tiene como algunos misterios Es curioso Curioso Esa ya empieza la alarma ¿Yo puedo dar A la televisión? Sí Le puedo dar ¿Puedo encender o apagar? Pero no hace nada ¿Eh? Solamente dice eso Que Está pasando algo raro Entonces Es como que Si nos hemos dado cuenta Antes Se bajaban incluso Las persianas No voy a agarrar El teléfono ¿Vale? A ver que pasa Si no agarro el teléfono Simplemente voy a tomar Decisiones diferentes Aquí tenemos Algunos juguetes No voy a agarrarlo No voy a agarrarlo Quiero que cambie todo A ver si A ver si cambiamos Un poco el destino Porque el destino Se ha sido un poco extraño Antes No lo agarro No, no, no Ignoro No pasa nada No está pasando Nada malo No te creo Papá No te creo Lo siento Eh, aquí hay cosas A ver Estos son mandos De la televisión Son mandos No Estoy pasando de todo Y parece que no sucede nada Si paso de todo Como que se queda ahí Pausado No Se nos funciona Voy a seguir investigando En la computadora Lo mismo Sale el mismo mensaje No me puedo ir La basura Tampoco No, no, no No quiero coger el teléfono A ver la hora Igual es una pista Son como las 5 y 25 De la mañana O de la tarde Va a ser más de la tarde Que de la mañana La verdad Hay un libro Nada, me van a obligar A coger el teléfono Y ahí está la ciudad Se ve como un centro comercial O algo así Muy grande No sé Vale, voy a agarrar el teléfono Me obliga al juego La verdad Me está obligando Vale, dime Escucho No te asustes Por lo que va a pasar En la caja De la mesa de café En la caja De la mesa de café O sea Es estos mandos De aquí O sea que hay muchos Red Buttons Pero muchísimos Hay muchos Dice que pulsase uno De esos botones ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea que la lío parda ¿No? Helicóptero A ver si lo veo Solo oigo Es que claro Parece que el padre Le dice No te pongas nervioso Y pulsa el botón rojo Y pulsa el botón rojo De la caja Que está en la mesa De café Y luego es esta No se referirá A este ¿No? A ver No deja No deja Solamente deja agarrar el mando Puedo hacer zoom Espérate Espérate Ya cojo Todo el fondo Tranquilo Luego está esto Esto ya no va Es que da igual Hay como más luz Y ya está Y debe ser que el niño La lía parda Toca el botón Que no debe Y como que Igual es el padre Es el presidente O algo De ligera Es que no entiendo Tiene que haber alguna cosa Interesante E importante Por ahí Por la casa Que nos diga Que es lo que está pasando Vale De nuevo me llama Voy a escuchar No he entrado de casi nada Solamente sé que me he hablado Pero ya está Y lo último Que te deja hacer el juego No voy a tocar nada todavía Es el botón Que hay aquí O sea Aquí sí que hay un botón rojo Claramente Miradlo Y hay una revista Magazine Your shields Vale Ese será yo Ese niño Puede ser Igual soy ese niño Y hasta que no tocas este botón No saldría parda Pero no hay otra forma O sea no hay nada más Que se pueda hacer No hay un final bueno El final es la bomba atómica Esta Para que el mundo se acabe Y ya está Es muy raro ¿verdad? Debería haber otra opción Algo Voy a investigar bien la casa Bueno lo que hay de casa Porque tampoco se puede ver Toda la casa entera Que tal la computadora No puedo tocar nada ahí Me llevo la silla esta otra vez Otra silla Mira que sillita Ven conmigo Ven Vale Vamos a poner la silla Al lado del escritorio Me subo Súbete Súbete Uy que Si que soy alto ¿no? Que no puedo subirme Pero bueno ¿Por qué me muevo tan raro? Quieto Súbete Súbete Mira actuar ¿Puedo? No 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 Puedo agarrar objetos Pero no puedo interactuar Y no pasa nada ¿eh? Hasta noto que el botón ese No se acaba el mundo Vale Pues si El juego hace que un niño Provoca el fin del mundo De alguna manera ¿no? Es súper raro No puedo abrir ningún cajón No puedo salir por la ventana Ni llamar por teléfono Tampoco En la mesa Tampoco Bueno Pues estamos destinados A tocar ese botón Esto es lo que para mi es el destino ¿Veis? Hagamos lo que hagamos Al final lo único que podemos hacer Es tocar El botón Tocamos el botón Que es para cerrar las persianas Se supone ¿eh? Para proteger la casa Se estropean No nos da tiempo Vale No es nuestra culpa Pero es como que Cuando te quieres proteger Hacer un búnker de tu casa Caen todas las bombas ¿Y por qué sucede esto? Pues ni idea Pero nos están bombardeando Chicos Y ahora viene la super explosión Tipo bomba atómica Viene desde lejos Fijaos Guau Guau, guau, guau La tele se ha roto ¿Eh? ¡Uh! Espectacular ¿Eh? Que miedo Nada Y morimos Claro Cuando llega por aquí La onda expansiva Es una bomba atómica ¿Eh? Es una bomba atómica Sin duda Me lanza para atrás Eso no lo había visto antes Si te lanza la onda expansiva Y ahí se acaba Pues bueno Como proyecto Es muy interesante Está bastante chulo Espero que os haya gustado Tanto como a mí Si es así Que toquéis el like Comentéis lo que os ha parecido Y os suscribáis Al canal de TGN Spanish Para no perderos Ningún vídeo De los dos Que subo cada mes Aquí Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Y hasta La siguiente TTT Bye bye Gustav ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!